¿Por qué deberías contratar a Construcción Inteligente de Piscinas? Hoy te voy a dar una razón más. Estamos aquí con la señora Alexandra. Estamos en un predio muy lindo en Villeta, con una casa de 170 metros cuadrados y una piscina de 9.5 x 4.5 que estamos a un par de días de entregar. Vamos a hablar con la señora Alexandra, la contratante de esta obra, acerca de su experiencia con Construcción Inteligente de Piscinas. Señora Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Alexandra, ¿cómo llega a nosotros? Bueno, inicialmente hice una búsqueda vía internet. Los he encontrado a ustedes, estuve viendo como el contenido de la página web, los videos de YouTube y me llamó mucho la atención el sistema. Excelente, por internet, muy bien. ¿Cómo llega a escoger a nuestra compañía para su obra? ¿Cuál fue el punto que más le llamó la atención? Bueno, me llamó la atención el sistema como tal que ustedes promueven y utilizan y desarrollan porque es un sistema moderno, nuevo, pues no he visto muchas piscinas de este estilo, normalmente veo las tradicionales. ¿De baldosas? Sí, es un sistema europeo, sí sé que en Europa lo utilizan mucho más comúnmente y me gustó que se garantizaba como la estanqueidad de la piscina con una garantía de 10 años en mi caso y pues creo que esas fueron como, bueno, también me llamó la atención la relación costo-beneficio que ustedes ofrecían y también lo rápido, o sea, que los tiempos de construcción son mucho más cortos que una piscina tradicional. Ok, excelente, muy bien. O sea, analizaste muy bien toda la propuesta. Aquí lo más importante es el tema de estanqueidad. Cualquier presupuesto o cotización que tengas que no garantice estanqueidad, cualquier cotización es cara, ten cuidado. Señora Alexandra, de 1 a 10, si nos pudiera calificar para recomendarnos con alguien, ¿qué calificación nos daría de 1 a 10 donde 1 es muy malo y 10 es excelente? Hasta el momento, con la experiencia que he tenido hasta hoy, que es a pocos días de la entrega de la piscina, pues ha sido muy buena experiencia, los tiempos se han cumplido, las pólizas de cumplimiento se hicieron en su momento muy oportunamente, la comunicación con ustedes ha sido muy fácil y muy apropiada, pues hasta el momento, 10. ¡Wow! Muchas gracias, excelente. Recuerda eso, notar una calificación de una persona que ya está a días de recibir su piscina. En general, señora Alexandra, ¿cómo se ha sentido con el departamento comercial, con ingeniería, con, digamos, con todos los departamentos involucrados y con los que usted ha tenido contacto? ¿Cómo ha sido su experiencia en general con la compañía? Ha sido una muy buena experiencia, la verdad, los tiempos de cumplimiento se han dado, la comunicación es fácil, asertiva, se nota que están organizados como compañía por áreas y cada área hace su función, muy bien. Excelente. Finalmente, señora Alexandra, ¿qué recomendación le daría a alguien que piense hacer una piscina en su predio en los próximos meses, con base en su experiencia y con base en su investigación inicial? Bueno, la recomendación es que revisen bien como las tecnologías que se usan o las garantías también que se dan sobre las piscinas, también si tienen la oportunidad de tener testimonios, ¿sí? En mi caso, yo no tenía un testimonio cercano de la empresa a ustedes, entonces, pero pues sin embargo, bajo mi análisis, todo el análisis que hice, pensé que tomaba la decisión acertada, hasta el momento vamos bien, espero que todo siga bien y es eso, que investiguen bien y que analicen también las tecnologías y los testimonios si es posible. Excelente, muy bien, muy sensata su decisión, señora Alexandra. Mil gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Entonces, te he dado una razón más para contratar a Construcción Inteligente de Piscinas para tu proyecto de construcción de piscina. Hasta el siguiente video, hasta el siguiente testimonio, hasta el siguiente proyecto. ¡Suscríbete al canal!